No soy capaz, te lo juro, no soy capaz Me está cayendo de nada, cariño Estoy harta de que siempre sea Tobal el que me proponga los retos Con lo cual, hoy vamos a proponerle un reto a él Que es bastante interesante Os digo, yo te va a merecer mucho la pena verlo Tobal ¿Qué haces, loca? Hoy vengo a proponerte un reto Que no puedes decir que no, porque yo siempre acepto los tuyos Bueno, si me has la opción de elegir, a lo mejor digo que no Si lo haces Y lo haces bien, que te conozco la letra pequeña Te puedes llevar hasta mil euros Bueno, cuenta conmigo ¿Sí? ¿Estás seguro de aceptar este reto? Yo creo que este reto no es para ti ¿Si gano me das mil euros? Sí Os voy a dar la bienvenida al Paulicura Mi tienda oficial de manicuras No, por favor Creo que no voy a ser capaz de superar este reto, ni de broma Si tengo que estar 24 horas con estas garras Sinceramente Tengo una pequeña mala noticia para ti ¿Qué? Es que no encontraba el pegamento para las uñas Y tuve que cogerlo, títero Bueno Me van a quedar las uñas pegadas Más de 24 horas Que no, hombre Que de verdad que te lo digo que no pasa nada Va a costar un poquito más sacárselas Pero todo lo que Vamos a ir con la primera uña, ¿vale? ¿Te parece bien? Primera garra Primera garra Bien dicho No le eches mucho Shhh Me está doliendo Como le encanta el drama Ya hemos terminado de pintarlas Y este ha sido el resultado La verdad que le queda como un poco color piel Mejor Eres Evelyn ¡Uy! ¡No! ¡Mira con las uñas que están recién pintadas! Venga levantándose ¡Culo, hombre! ¡Vámonos! ¡Yeah, vale! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vámonos! Primera prueba Ah, me duelen las uñas Cuando cojo con ellas, ¿eh? ¿Sí? Es que no coge con... Con los dedos sí Con las uñas no A ver, a ver... ¿Cómo vas a hacer? ¡No! ¡Muy bien! Yo no me quiero imaginar La gente que tiene estas uñas Sí, sí A ver, a ver Las carencias... ¡Ah, me las estáis hablando! ¡Ah! Ya me voy a perder el reto No tenéis más fácil poner las uñas así ¡Ahí! ¡Ay, cómo huele! Voy a salir sin... ¡Cari! De verdad no puedo... ¡No! A ver... ¡Ah! Bueno, después de 2.000 años más tarde... Ahí está Y todas vivas Estoy muy enfadado ¿Por qué estás muy enfadado? Porque no me di cuenta de que con estas uñas no voy a poder quitar un monster ¡Ah! ¡Es la verdad! Aún así, lo voy a intentar Yo te voy a dar la facilidad De que te voy a dar una moneda mía Para que no tengas que sacarla del bolsillo ¿Te invitas tú? Sí. ¡Ostras! Solo por ver lo gracioso que va a ser, yo te invito. Aquí tienes... A ver, a ver... ¿Cómo vas a hacer? Se te va a caer. ¿Y ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me la puedo... Me la puedo cuajar de las piernas. Kari. Te lo juro. Todo vale, con la palma de la mano. Así no. Así. Bien. Espera. Déjame ver cómo eres eso. Cristobal. No. ¿Para qué? Qué bien lo estás pasando, chaval. Yo sí, yo ya lo sabía que me lo hubiera pasado muy bien. Vale. La tengo, la tengo. Si ya lo subí, mira. Mira si está saliendo. No veo nada. Mira. Mira tus uñas. Vale. ¡Está saliendo el boom! ¡Eeeesa eeees! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Me la va! ¡Que lo parió! Vale. Mira. ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡Qué carencias! Tengo que reconocer que por seguridad te voy a dejar que conozcas tú, Paula. Eso esperaba, por eso estoy aquí. Como veis, venimos al McDonald's. ¡Hombre! ¡Que es su sitio preferido! ¡Hombre! Y tengo la oreja por fuera y... ¡Dios! ¡Dios! Escúchame, escúchame, escúchame. Algo importante. Son 13,60. ¿Me puedes dar el dinero de la cáltera? Pinche puti. Vamos a ver. Eso es. Ahí. Eso es. Muy bien, muy bien. Mira, nos toca pasar. No soy capaz, te lo juro. No soy capaz. Cariño, que pierdes el reto, eh. Bien. Vale. Sí. Sí. ¡Ay! Tú y los panillos chinos. Vale. ¡Bien! A ver esos cinco. A ver esos cinco. ¡Bien! ¡Bien! Vale. Y ahora os pillo el aire. Es la hora de comer. Escúchame. ¡Dame dos mil euros ya! Creo que la prueba está superada con creces. ¿Me lo puedo quitar? No, 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 no. ¿Tienes que das cuenta que yo no quité ni el cinturón? En eso sí que tuve que echarle yo una mano porque el chaval se pasó como diez minutos para ponerse el cinturón y no era capaz. Era imposible. Era imposible. Patatos. Así como un palillo chino. A ver las patatas sinceramente es fácil porque mira algo así. ¿Y cómo vas a hacer con la hamburguesa? Yo te quiero ver con la hamburguesa. ¡Bien! Mi hamburguesa preferida. Me está cayendo toda la cariño. El coche no lo limpio yo, eh. Me he comido la hamburguesa así. Pero ¿funciona o no funciona? ¡Mmm! ¡Bueno! Y así es como descubrí como una persona con uñas largas come una hamburguesa. ¿Cat? El cordón. Ostras. ¿Tienes que atártelo, no? ¿Tienes que atártelo? Esto sí que es imposible. Esto sí que es imposible. A ver. Piensa bien cómo vas a hacer esto, eh. Es imposible. Tienes que atarte los cordones. Es muy peligroso ir con ellos desatados. ¿Tienes que lo haces? No. ¿No? No. ¡Toma! Me da igual. Me da igual. Y ahí se va. No sé si tomarlo como que estás fallando al reto, eh. ¿Qué reto? Eh, no, no, si lo has dado. A mí me gusta ir así. ¿Estás jugando al FIFA y no me lo avisaste para grabarte? No. No. Déjame en paz, porfa. Estoy intentando entrenar. Es que me hace imposible jugar con Champions, oye. Qué pena. Pero eso es lo que me urge más. ¿Qué? No. Ir al baño. Mi momento favorito llegó. Venga, vamos. Yo también tengo una duda súper urgente. A ver, ¿qué? ¿Cómo te vas a rascar zoncillos? ¿Cómo te limpias? ¿Qué? ¿Cómo te limpias el culito? ¿Sin meterte esto por donde no debería entrar? Te pones esto aquí y te limpias con... ¿Qué? Eh, mima. O sea, ¿qué vamos a hacer? Estoy flipando. ¿Estoy flipando? Estoy... Es que hay un dato que tenéis que saber y dirías que el señorito Cristóbal aquí es una princesa. ¿Cómo? No, no, no. Que ponga esto así y gana así. Primero se limpia con papel, después con toallitas y después se tiene que lavar el señor culo ahí. Yo no sé qué está haciendo este hombre en el baño, pero está tardando la vida y más. Estoy escuchando un corta uñas. Todo va esto. Todo va esto. ¿Qué? ¡Ah! Enseña eso, que no te estaba enfocando por si acaso. ¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Cari! Estaba haciendo un remedio muy bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡Este lleva esa uña! ¿Qué uña? ¡La del dedo gordo! ¡No! ¡Ah! ¡Cari, sigue estando muy bien! ¡Cari! ¡Perdiste el reto! ¡No lo perdí! ¡Acabas de perder el reto ahora mismo! ¡Que no lo perdí! ¡Por fin consigo que este muchacho no haga un reto! ¡Me acabas de ahorrar el reto! ¡Y Tim Paula vuelve a ganar! ¡No! ¡No! ¡El Tim Tobal es mucho mejor! ¡Trucu, trucu, trucu, trucu! ¡Pero cómo va a ser mejor si acabas de hacer trampas! ¡Si acabas de perder el reto! ¡Tengo todo en la suña! Es que Tobal, el rey de las bromas, el que siempre tiene que ganar los retos, acaba de perder el solito un reto. Es que... ¿Y la carencia va a ir así? Y hace... ¡Tim Paula es el mejor! ¿Te has pinchado? No. ¡Si te pinchas! Mira, mira, tienes que te cruce. Aquí, la cara, la cara. Sí, corta, corta. ¿Y... ¡No se celebró? ¿Ylie! ¡Si te desee! ¿Ylie! ¡Eu me deje! ¡Te que debemos de TV!